¡Fan, fan, 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 fam, fam, tur! ¡Todo está listo ya! ¡El más poderoso! ¡Familia poderosa! Bienvenidos ya, al show número uno! Desde el caballo, a la cámara chambera! ¡Tquel, recorzando a mi tierra! Con todo el sabor que nos representa Orgullosamente Puro famoso a la verga Mil gracias por tu apoyo ¿Dónde está el grito de La Habana mexicana? Quiero saber mis amigos La Habana va a querer la chamarra de famoso ¿Sí o no? Se dice Agüevo viejo lesbiano ¿Dónde está La Habana de Tlaxcala? La Habana que viene de Tlaxcala La Habana de Cholula La Habana de Puebla La Habana del Estado de México La Habana más perrona La Habana de México ¡Grito! Mis amigos vamos a trabajar dos, tres temas Y posteriormente aventamos los regalos de famoso Quiero que ustedes se diviertan Gracias a toda La Habana que se dio cita A Chinatla Entertainment A mi famosa producciones GC Sí, en ese programa Vamos a empezar para mi carnalito Zonra Y toda La Habana quiero que baile, que goce Ya se la saben Puro pa' delante, nunca pa' atrás Sonidos famosos ya va a tocar Familia poderosa ya va a gritar ¡Fuerza! 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 Puro cumbia, cumbia Vamos a bailar de nuevo ¡Fuerza! Puro cumbia, cumbia Échales abrazos ¡Puro cumbia, cumbia, cumbia! ¡Fuerza! ¡Quié, qué, qué, qué! ¡Fuerza! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Fuerza! Cumbia, cumbia, cumbia Échale sabroso Cumbia, cumbia Sabroso Ya llegó el famosísimo Piolín Toda la banda de Cholula Don Gracias Martínez Con quien Cumbia, cumbia Tony Martínez La cámara chambera Y arriba el camote papá Échale sabroso Dios Todopoderoso esta noche Llegamos con el más poderoso Llegaron los magníficos de la cumbia Ocho Pérez A llegarse a magnífico No vean rocas, rocas Morales de venta Buñaguita, mariposita Y Chica Vázquez El Pocholo Valdés El Chino Yepa, una lindo chale rocas Felicito Jiménez Para siempre Con quien Con quien Hayos amigos Para el famoso Toca Toca Sonido físico Sabroso Cumbia, cumbia Dice Cumbia, cumbia Rodrigo Flores Bienvenido a Nueva York Bienvenido a Nueva York Bueno, un saludo con procesador Para mi esposa Patricia Patricia García De parte de Araújo Hernández 100% la que manda Dice Cumbia, cumbia Hichones sabrosos Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Como lo van a mi compadre Puros y famosos Puros y famosos Puros y famosos Y esta cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Toda la banda poderosa Para que sigan ladrando las perras Cazadas en el siglo Jiménez Todos los vampiros El hermoso el padre y los sonidos callejero Para el cumbia Desde el guanatazo el vampiro El mochito El abuelo gordo loco La chiquita chica suave Siempre Puro famoso la verdad Dicen Cumbia 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 Échale sabroso Cumbia 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 Llego Dijo para el Mr. Chelo Baila Así Tú eres Cumbia Cumbia Llego a los reyes del maldito imperio Llego a los quinceles La barra de papalota Cazacas en el siglo Pocho de Zagatelco Cumbia Cumbia Todos los famosos del barrio Todos los famosos del barrio Vario Sonidero TV Siempre conmigo Siempre conmigo Siempre conmigo Siempre conmigo Siempre conmigo La cámara de Chambira Ay mamadita Para la bellísima Jocelyn De Casco Ascendianópolis Toda la banda de Corazón El Ferch y las Estrellotas En ese programa Súper especial Yo quiero saber En esta noche Para todos mis budas De la lluvia Que nos acompaña Yo quiero saber En ese programa Dónde está la banda Que quiere La chamarra De famoso Ay ahora se hace Un chingo de calor La trusa de famoso La tanga de famoso Pásame el regalo especial Dónde están los regalos Amor 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 De voladita Porque el tiempo Nos está ganando En este programa Vamos a aventarle Los regalos A la banda Que más se eche Cotorreo con el famoso Pero antes yo quiero saber Dónde está el pinche Grito mexicano Pena tras pena A la banda A la banda ¡Suscríbete!